¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros el vídeo de recibidos de febrero. Hace unos días os subí el vídeo de mi haul, de compritas de febrero, pero hoy lo que toca es ver los recibidos, todos esos productos que me han llegado de diferentes empresas, marcas, para que los pruebe, os pueda contar y esas cositas. Y bueno, como siempre, me ha llegado un poquito de todo. Así que si os apetece cotillar, ya sabéis, quedaos. ¡Que vamos al lío! Voy a comenzar por San Valentín, porque sí, me llegaron un par de paquetitos por ser San Valentín. Y el primero que os enseño es de Mercy Handy, que me enviaron su gel limpiador de manos especial de este año de San Valentín. Todos los años, por San Valentín, sacan un gel limpiador de manos edición limitada y la verdad es que yo creo que este es el tercer año que me lo envían. La verdad es que me resulta muy gracioso que hagan un gel especial para el día de San Valentín. Y tengo que decir que creo que este es mi año favorito. O sea, de verdad, primero lo que es la textura me encanta, es así como perlada, rosita, súper bonita. El logo que han hecho así con un corazón, como un abrazo y un corazón. Que bueno, abrazarnos ahora poco, así que bueno, es bonito el símbolo, la verdad es que sí. Y luego el olor. O sea, mi favorito de Mercy Handy siempre ha sido el olor Namaste. Es mi súper favorito, pero es que creo que este le puede quitar el puesto. Es un olor. Es que no sé describirlo. Como a limpio, a fresco, un poco como... Es que no es ni floral, ni es dulce, ni es cítrico. Es como a un suavizante de la ropa increíblemente limpio y fresco. En serio, me encanta el olor, me encanta. Además me hace mucha gracia que pone... Contiene aloe vera y extracto de arcoiris. Rainbow extracts. Maravilloso, de verdad. Yo ya sabéis que, bueno, tengo la suerte que me han enviado desde hace muchísimo tiempo muchos geles de estos de Mercy Handy. Y la verdad es que siempre llevo conmigo. Aquí tengo, en el bolso llevo como tres. Tengo por toda la casa, la verdad. Los utilizo muchísimo y vienen siempre conmigo. El otro paquetito, entre comillas, regalo de San Valentín, es esta pedazo de caja que, como veis, pone Maquillalia, pero en realidad es un regalo conjunto de Maquillalia con Vita33. Fue un regalo sorpresa, no esperaba nada. Y cuando me llegó la caja y la abrí, fue como en plan... ¿What? O sea, me encantó la idea. Ya sabéis que Maquillalia y Vita33 pertenecen a la misma empresa. Son dos de mis webs favoritas, la verdad. Y me hizo una ilusión tremenda este regalo. Voy a sacarlo todo y os lo enseño que hay tela. Voy a comenzar enseñándoos las cositas que yo considero que son de la parte de Maquillalia, aunque sinceramente creo que algunas de ellas también se pueden comprar en Vita33. Pero bueno, voy por un lado primero a las cosas de cosmética, maquillaje, ¿vale? Y luego ya pasamos a Vita33 en sí, lo que sí que sé que es seguro de Vita33. Y bueno, comienzo enseñándoos esta paletita de Revolution que me han enviado. Es de la gama Forever Dynamic y es el tono Allure. Esta de aquí, que bueno, el packaging es de chapita. Estas son monísimas. Y mirad qué tono están yo. Rositas, morados, naranjitas. Es monísima, de verdad. Monísima. También de Revolution me han puesto estos algodones reutilizables o incluso pseudomuselinas, porque son bastante, bastante grandes, que tienen forma de corazón. Como veis, esto sí que lo tengo sin abrir. De todo lo que os voy a enseñar, solo he probado unas cositas. Y de hecho tengo una amiga desesperada porque pruebe una de las cosas de Vita33 para ver si se la compro. Pero es que como sabéis que yo suelo guardarlo para enseñaroslo, luego no quiero enseñarlo así ya feo, entonces me espero. Bueno, me han puesto también una bomba de baño de estas de Iger Revolution, de Donuts. ¿Qué más? Ah, bueno, una de las velas de Revolution. No sé si lo sabéis, pero bueno, Revolution es un imperio, como digo siempre. Y ahora ya tienen cosas del hogar también. Y bueno, han sacado velas, han sacado ambientadores y demás. Y bueno, esta es una de las velas, se llama You Are My Type. Sí, You Are My Type. Y bueno, son velas de cristal, pesa. Es precioso, o sea, el precioso, el color nude que tiene, las letras en dorado me parece preciosa. Y esta huele... Dios, es que es un olor como súper a limpio. No sabría deciros. Es que yo soy malísima para los olores, ya sabéis que yo no sé describir olores. Pero es como limpio, fresco, suave. Ay, qué bien huele, de verdad. Estoy deseando ponerla, porque si toda la casa me huele así cuando la ponga, va a ser una maravilla. También de Revolution, este set para labios, de cuidado de labios, que tiene un exfoliante labial, un aceite y una mascarilla de labios. Las mascarillas de labios, ya sabéis que me flipan, así que encantada. Y también de Revolution, estos tres pinceles, que bueno, no sé si los habéis visto, también son relativamente nuevos, con este diseño tan bonito, en color oro-rosa, con así la R... Bueno, es muy bonito, y bueno, han sacado muchos, muchos pinceles nuevos con este diseño. Y me enviaron estos tres, ya los he utilizado varias veces, están ya lavados, de todo, vamos. Y bueno, os cuento un poquito, ¿vale? Este es el R4, que en principio es un pincel para difuminar. Tengo que deciros que yo lo he probado para difuminar, ya a mí personalmente no me gusta. Me parece demasiado grande, empezando por ahí, muy tupido, y no siento que me difumine bien, o al menos como a mí me gusta. Lo he utilizado para aplicar la sombra bajo la ceja, perfecto, o para aplicar una sombra ligera, incluso difuminar una sombra en crema. Así un poco para algo más vasto, vale, pero para lo que viene siendo difuminar con precisión, la verdad es que no me ha gustado. Pero, ¿para qué me ha encantado? Para aplicar el corrector, o sea, es fantástico, difumina el corrector, wow, en un segundo, súper, súper bien. Otro que me pusieron fue el R5, que este es para highlighter, para iluminador, que no me salía, divino, o sea, perfecto, va fenomenal, me ha encantado. Y este que es el R6, que bueno, pone Focus Powder Brush, es como una brocha para polvos más pequeñita, para más precisión y demás. Para aplicar los polvos, fantástica, para el contorno bronceador, fantástica, para el colorete, me encanta, o sea, me parece bastante multiusos, y es que son muy buenas, eh, o lo que es el pelo y demás, es súper suave, está perfectamente cortado, ya pues eso, depende de vuestro gusto. Yo personalmente esta es la que menos me gustó de primeras, pero bueno, como para el corrector va muy bien, la verdad es que estoy utilizando las tres por igual. Y paso ahora sí a la parte de Vita33, que son todo cositas de la parte de alimentación de Vita33, que ya sabéis que es mi zona favorita de la web, porque me encanta la de cosas curiosas que tienen. Y bueno, en primer lugar os voy a enseñar lo que quiere mi amiga que pruebe, que es la protela. Es una crema de cacao proteica, y bueno, la verdad es que está loca porque la pruebe, porque cada dos por tres me dice, has probado ya la Nutella de esa proteica, y yo no, todavía no. Tía, dímelo, que la quiero pedir, no sé qué, a ver si está buena. Así que nada, ya la probaré y te contaré, Miriam, pronto la apruebo, prometido. Y bueno, pues eso, un bote entero de protela. Bueno, siguiendo con el chocolate, estas tres chocolatinas, tabletas de chocolate, no sé cómo llamarlo. Una de ellas de chocolate negro con banana, otra de ellas de chocolate con naranja y jengibre, y esta chiquitita que es de chocolate con canela. El único, pero, es que a mí no me gusta el chocolate negro. Pero, me sabe muy amargo y no me gusta mucho. Quiero probarlas, todavía no las he probado. Oye, porque, por probarlas las voy a probar, porque con banana tiene que estar muy bueno. Pero no sé yo si me gustarán, así que bueno, yo las probaré. Estoy súper agradecida, Vida33, que me sabe muy mal decir esto. Pero es la verdad, es que a mí el chocolate negro no me gusta. A mí tiene que ser con mucha leche, de hecho, para que me guste. Por cierto, me acabo de dar cuenta ahora, al mirar hacia allá, que se me ha olvidado enseñaros una de las cosas de la parte de maquillalia. Así que os la voy a enseñar, que es este pedazo de bote de oro fluido, del aceite oro fluido para el pelo, que es reparador para el cabello. Mirad qué pedazo de botella, o sea, brutalísimo. Y no lo he probado nunca, pero por lo que sé y por lo que me ha dicho la gente, es buenísimo, buenísimo. Así que, estupendo, jolín, qué guay, de verdad, qué guay. Que se me había olvidado y de repente he mirado hacia allá y he visto la caja, digo, ostras, se me ha olvidado. Y bueno, sigo con Vita 33, nos habíamos quedado en el chocolate, pues ahora paso a las gominolas. Mirad, tres paquetes de gominolas veganas. Lo más, bueno, las Candy Kittens. Me flipan las Candy Kittens, de verdad, me flipan. He probado ya dos o tres sabores, estos son los de fresa, que diría que están entre mis favoritos. El de mango está brutal también, así que genial. Y luego me han puesto estas dos, que yo estas nunca las he probado. Por un lado estas de Berry, con frutos rojos, sí, ¿no? Que se llaman Berry Good, de la marca No Guilty. Y estas que son de mezcla de frutas, Mixed Fruit Flavor, que también son de la marca Not Guilty. Y más cositas, así mirad, esta cajita de infusiones, que me flipó cuando lo vi, porque lleva varias infusiones y cada una de ellas está relacionada como con un chakra. Me parece súper curioso. Yo no estoy informada del tema chakras, ni creo, ni dejo de creer, ni nada de eso, pero me parece muy gracioso. Se llama Magic Box, es de una marca que se llama Shotima, que yo la verdad no la conocía de nada. Y dentro de ella viene cada una de las infusiones, con el color de uno de los chakras y demás. Son todas completamente diferentes. Me parece súper, súper curioso. Y ya lo último que viene en la caja, como si fuera poco, ¿verdad? Todo lo demás. Son dos galletas de la marca Cookie Cat, que son de avena. Y bueno, me han puesto una que lleva vainilla y chips de chocolate. Y la otra de Salted Caramel con almendra, que esta ya la he probado y me flipa. Están buenísimas. Estas de Cookie Cat también las he probado. Así que mil gracias, tanto a Vita33 como a Maquillalia, porque es un amor, de verdad. Fijaos qué regalazo de San Valentín, qué regalazo. Me llevo un paquetito desde Daphna's Skincare, que es una marca de cosmética facial super top. Es alta gama. Y bueno, me enviaron un producto, aunque tengo que decir que dentro de la cajita también venían varias muestras de la marca. Las probé y el contorno de ojos me hizo muchos ojitos, valga la redundancia. Bueno, a mí me enviaron esto de aquí, que es la mascarilla de Toxify, que se llama Beyond Skin Deep. Y bueno, en realidad pone que es un bálsamo exfoliante y mascarilla. Bueno, viene tal que así en este tarrito. Tiene una textura muy curiosa. Es negra y tiene una textura muy curiosa, como una especie de gelatina gel. Es muy curiosa, de verdad. No me la esperaba así para nada. Y bueno, es una mascarilla que te la pones, la masajeas para exfoliar. Tiene un gránulo super pequeño, muy fino, muy suave. En realidad hace una exfoliación bastante suave, para mi parecer. Y una vez que la masajeas, la dejas 2-3 minutitos. Y luego la humedeces con agua, la vuelves a masajear y ya te la retiras. Y la verdad es que deja la piel super limpia, super suavecita. No es nada agresiva, como os digo, es una exfoliación muy muy suave. Y es super agradable. Super, super, super agradable de ponértela. Además, super rápido. Porque hay veces que, oye, a lo mejor no te pones una mascarilla. Porque dices, si tengo que estar 20 minutos con la mascarilla ahora, tal. Pues esta es super rápida. Y de verdad que me parece una calidad brutal, brutal. Me han dado código de descuento y todas esas cosas. Así que bueno, como sabéis, abajo os dejo link, descuentos y de todo. Desde la web I Love Maquillaje me enviaron un paquetito con algunos productos de la marca Brushworks. Yo de esta marca ya había probado algunos pinceles. Que de hecho me enviaron también desde I Love Maquillaje. Y me parece que están fenomenal. Y realmente los pinceles son como su producto más famoso. Pero tienen un poco de todo, tienen un poco de todo. Y bueno, os enseño las cositas que me enviaron. Bueno, me enviaron un pincel, este de aquí, el Multitasking Brush. Un pincel, pues eso, muy versátil a mi parecer. Es tipo así kabuki, pero es muy blandito. Con lo cual lo puedes utilizar para aplicar la base de maquillaje. Para aplicar incluso el corrector, aunque es un poquito grande. Para hacer contorno en crema, colorete en crema. En polvo, ¿por qué no? La verdad es que me parece bastante versátil. Aunque es más del rollo aplicar base para mí. Yo este tipo de pincel, aunque sea multitasking, lo utilizo más para aplicar base. Pero oye, me encanta súper suave. El pelo súper perfecto. La verdad es que en cuanto a calidad, genial. Luego me enviaron algunas cositas para skin care. Como un roller de jade. Que ya sabéis que estoy muy a tope con todo este tipo de cosas. Pues bueno, yo tengo un roller de cuarzo, de jade nunca he tenido ninguno. Así que bueno, a ver este qué tal. Viene también una muselina para limpiarnos el rostro. Que yo esto sí que lo utilizo todos los días. Todos los días para retirarme el bálsamo desmaquillante, la leche limpiadora. Lo que utilice. Y además de este tejido, tengo que decir que es el que más me gusta. Porque las que son más tipo microfibra, aunque van genial también. Luego a la hora de lavarlas, no salen tan limpias. Estas me salen impolutas, así que muy bien Brushworks. Muy bien. Me han puesto también una esponjita de Conjac de estas. Que yo la verdad es que hace un montón, pero un montón que no utilizo esponjitas de este tipo. Pero he tenido, y no una ni dos, he tenido bastantes. Y la verdad es que para lo que siempre más me han gustado es para retirar mascarillas. Para retirar la mascarilla exfoliante, una mascarilla de arcilla. Bueno, del tipo que sean. Pero para retirar mascarillas van fenomenal. Y por último, para mí, el gran descubrimiento de Brushworks son las pinzas de depilar. Me da risa, pero es que de verdad, no esperaba que me fueran a gustar tanto. Como veis, es un paquete que lleva cuatro. Creo que las hay en varios colores. A mí me enviaron estos como neón, que me encantan. Y bueno, tienen cuatro cortes diferentes. Como veis, la azul es en puntitas, espero que se pueda apreciar bien. Esta amarilla, que es súper rara. Esta rosa, que es plana. Y la moradita, que es biselada. La biselada es para quitar los pelos de las cejas. La plana es para aplicar pestañas postizas. Vale, las amarillas, que son las raras, que digo yo. Que pone aquí en la web, que son para multiusos. O sea, para lo que tú quieras. Y las de puntita, que son para pelos enquistados. ¿Vale? Bueno, tengo que deciros que mi súper favorita de descubrimiento es la amarilla. Jamás había probado una pinza de este tipo para las cejas. Y es que se lo lleva todo. O sea, se lo lleva todo. De hecho, probé la otra biselada y no me gustó tanto. Y la de puntita, tampoco le vi mucha gracia. Pero la amarilla es lo más. Porque encima, por la forma que tiene, al ser tan amplia. Te ayuda como a limpiar mucho la ceja. Quiero decir, ya no solo a quitar un pelo. Sino a barrer. Es que, no sé si voy a saber explicarlo. Pero yo cuando me iba a hacer las cejas a la esteticien. Me daba cuenta que la chica, aparte de quitar los pelitos. Cuando terminaba, te cogía la ceja y empezaba a hacer así como muy deprisa. Ta, 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 ta. Para como limpiar toda la zona. A lo mejor de vellito más cortito, más finito y demás. Y desde que tengo esta ceja. Es que... Esta ceja, digo, sí. Esta pinza, quiero decir. Es como que la apoyo así en la ceja. Voy haciendo así como un recorrido. Y es que lo voy quitando todo. Me ha encantado. O sea, para mí el set merece muchísimo la pena. Solo y exclusivamente por esta. Que el resto también van bien. Y la de aplicar pestañas es súper práctica y todo. Pero esta... Lo mejor. Me enviaron desde vell este neceser con toda su nueva colección de maquillaje. Que se llama Nude Bloom. Y bueno, es una colección monísima, monísima. Os hice un IGTV con ella. Os lo dejo en la cajita de información, ¿vale? Un vídeo para Instagram TV. Que yo digo IGTV. Pero bueno, es Instagram TV. Y podéis verla en acción y demás. Y swatches y de todos los productos. Pero bueno, os los voy a enseñar rápidamente. La colección tiene dos polvos... Sombra en polvo. Pigmento, como vosotros le llaméis. Aquí pone Eye Powder. En un tono doradito preciosísimo. Y un tono rosado también súper, súper, súper bonito. ¿Qué más tiene la colección? Bueno, tiene este trío para mejillas de colorete y dos iluminadores. Que el colorete personalmente me ha encantado. Los iluminadores, siendo sincera, la verdad es que no tanto. Pero el colorete es una monada. Deja un aspecto sonrojado natural. Precioso, precioso en las mejillas. Luego lleva dos labiales jumbo. Dos labiales hidratantes en tonos tirando a nude. Uno un poquito más rosita y otro más marroncito, más natural. Y, ah, también un primer especial, se me olvidaba. Un primer especial para glitters y pigmentos. Que yo, la verdad, solo lo he utilizado con los pigmentos de la colección. Tengo pendiente usarlo para glitter y contaros. Pero para los pigmentos, fenomenal. Y el formato me parece súper cómodo. Y por último, ahora sí, tres productos para uñas. Que son, por un lado, una base. Una base de uñas. Un color de uñas rosita, precioso, súper natural. Este de aquí. Y por último, un top coat. Que además, endurece las uñas. La verdad es que la colección es una monada. Ya os digo, echad un vistazo al vídeo que hice con ella. Para que podáis verla en práctica. Y ver un look y demás. Y, bueno, y veis además las cositas que más os recomiendo de ella. También me enviaron desde Affect un paquetito con algunas de sus últimas novedades. De la línea Pro. Que es la línea, pues eso, más Pro de la marca. Que está hecha en conjunto con la Academia Pro Makeup Academy. Y, bueno, sabéis que los polvos bronceadores Pro Havana me flipan. Son unos de mis polvos bronceadores favoritísimos del mundo. Y, bueno, Affect es una marca que en general me gusta mucho. Hay productos que me gustan más, otros menos. Pero, en general, la verdad es que me gusta mucho. Y, bueno, han lanzado nuevos polvos. Por un lado, lo que son unos polvos prensados iluminadores para todo el rostro. Y, bueno, a mí me enviaron el tono 2 Mysterious Glow. Y tengo que decir que no lo puedo utilizar porque me queda muy oscuro. Muy oscuro. Como veis es un tono doradito, bastante subido. Y, como os digo, es un polvo para todo el rostro. Y, claro, yo para todo el rostro este tono es que no me lo puedo poner. Es muy amarillo, muy dorado. A ver si podéis ver el swatch. No es un iluminador. Tiene cierto brillo, pero no es un iluminador en sí. De hecho, como iluminador también me parece algo oscuro para mí. Y, bueno, es una lástima porque me gustaría haberlos probado. Porque lo que es el polvo, el tacto es espectacular. Y no dudo que siendo Affect sean de buenísima calidad. La verdad es que sí. Me han enviado también un colorete. Este de aquí que se llama Rouge Dream. Son unos coloretes también con un cierto efecto satinado. Pero muy suave. Es un polvo, pues, súper suave, como os digo. Este es un color monísimo. Es un color rosa bastante clarito. Pero queda muy, muy mono en las mejillas. Ahí lo podéis ver. Espero que sí. Yo cuando me llegó pensé que a lo mejor no me iba a ir mucho. Al ser así un color rosita palo y tal. Con ese halo de brillo. Y luego puesto me gustó un montón. De verdad, un montón. Así que el colorete sí, me encanta. Y luego me enviaron también uno de los nuevos perfiladores. A conjunto con los nuevos labiales líquidos mate. Que han sacado una línea como de Nudes. Si no me equivoco, hay cuatro tonos. Y bueno, a mí me enviaron el 01. El más clarito que es el Ask for Nude. Se llama así. Y bueno, se llaman igual tanto el perfilador como el labial. Tengo que decir que estos los he probado genial. O sea, súper cómodo el labial. Es completamente mate, fijo, no transfiere. Un labial líquido mate al uso. Pero de los cómodos. Y bueno, os estoy haciendo sweats para que veáis el tono. Es un tono nude. Un pelín rosadito. Y es muy bonito, de verdad. Muy, muy, muy bonito. Y de muy buena calidad. De verdad que sí. De verdad que sí. Además huele súper bien. Es que me está viniendo el olor. Y huele súper bien. No sé si recordáis que en el recibidos de enero. El del mes pasado. Os comenté y os enseñé que había sido la afortunada ganadora. De dos sorteos de A-Show. Me tocó el de diciembre. Que ya os enseñé que era un set de pinceles súper chulo. Y también me había tocado el de enero. Pero todavía no me había llegado. Bueno, pues ya me llegó. Es este de aquí. Que bueno, puede que a muchos os suene. Porque me lo regalaron desde A-Show por Navidad. Así que lo tengo repe. Es este que es precioso. O sea, este set me parece precioso el diseño. Súper, súper bonito. Bueno, lo tengo sin tocar. Pero os lo voy a enseñar para que lo veáis. Y bueno, ya os digo que me está pendiente de mis redes. Porque se avecina sorteo. Ya lo sortearé. No tengo nada preparado todavía. Pero ya lo sortearé. Así que si os gusta, está pendiente desde mi Instagram. Porque seguramente hago un sorteito por allí con él. Porque bueno, yo ya lo tengo como os digo. Y ha sido casualidad que oye, me tocó a mí en un sorteo. Pero yo como lo tengo repe, pues me lo dejo para vosotros. Pero de verdad, súper encantada con A-Show. Los pinceles son geniales. O sea, geniales. Estoy encantadísima con ellos. Además, ya os lo dije que algunos de vosotros me escribís y me decís que los habéis pillado y os gustan. Así que me alegro un montón. Porque de verdad que están muy muy bien. Ya veréis. Si os toca, lo veréis. Y ya por último, me llegó una cajita desde L'Oreal. Que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no me enviaban nada de L'Oreal. Y a finales del año pasado me escribieron pidiéndome mis datos personales. Como preguntándome si todavía eran los mismos y tal. Porque me iban a empezar a enviar cositas. Y Juli, muy agradecida porque tener la posibilidad de recibir cosas, novedades y demás. Pues siempre es guay. Las cosas como son. Y bueno, me enviaron esta cajita con productos de su gama infalible. Ya sabéis, lo he dicho un montón de veces, la gama infalible de L'Oreal es mi gama favorita de la marca. Y bueno, dentro de esta caja, que cada vez que la saco está más descuajeringada. Vienen tres bases de maquillaje infalible Fresh Wear. Que ya sabéis que es una de mis bases favoritísimas. Pero esta es la nueva que lleva SPF 25. La que yo tengo anterior, la que salió hace ya pues un añito. No lo sé ahora mismo. No lleva SPF y esta sí que lleva. Así que quiero probarla para ver si siento alguna diferencia con respecto a algo. Vienen también dos tonos del corrector infalible. Que yo este corrector lo tengo. Y de hecho, en su día no me gustó absolutamente nada. De hecho, hasta salió en un vídeo de decepciones porque me resecaba muchísimo. Pero quiero darle una segunda oportunidad a ver qué tal. Porque sigo oyendo muchas maravillas de él. Y es como, ¿de verdad que solo me reseca a mí? O sea, es como que me parece súper raro. Y luego vienen tres tonos de los labiales infalible de L'Oreal. Que son los labiales dobles. A ver si lo puedo sacar sin problemas. Uh, no puedo. Un segundo. He conseguido sacar uno. El labial infalible de L'Oreal. Que por un lado es un labial líquido mate, completamente mate. Y por el otro el bálsamo. De hecho es un labial que no puedes llevar sin el bálsamo. Está formulado para llevarlo junto. Y aún llevando el bálsamo no transfieren absolutamente nada. Yo de estos labiales he tenido alguno. Son buenísimos. Pero la verdad es que teniendo la posibilidad de tener la caja. Ya que me la han enviado. Tengo intención de grabar un vídeo poniendo a prueba la gama. En plan, es la gama infalible de L'Oreal tan infalible como dicen. Porque claramente esta caja la han sacado. Porque ahora mismo todo el mundo pues está con el tema de mascarilla. Lógico y normal. Nosotros también por aquí por el canal ya comparamos todo con la mascarilla. Quiero decir, si hago un vídeo de base de maquillaje. Hacemos la prueba de la mascarilla. Con los labiales exactamente igual. Así que bueno, han sacado esta caja porque la línea infalible promete ser infalible a todo. Así que vamos a ver si es verdad o no. Tengo pendiente, lo sé, haceros el vídeo de la base infalible en polvo. Y luego os haré este, ¿vale? Vamos a poner a prueba la gama infalible de L'Oreal a tope. Y bueno chiquis, pues hasta aquí todos mis recibidos de febrero. Como veis, una buena variedad de cositas, novedades, regalitos, de todo un poco. Contadme abajo en los comentarios que os han parecido las cositas. Si tenéis alguna de ellas, si queréis dejarme vuestra opinión. Lo que vosotros queráis, abajo me lo dejáis. Y yo abajo en la cajita de información, como os decía, os dejo links, descuentos, donde comprar, todas esas cosas. Os dejo mis links a redes sociales también para que me sigáis si os apetece. Y cualquier otra cosita de interés, ya sabéis que aquí abajo está. Así que no olvidéis echarle un vistacito. Tampoco os olvidéis de suscribiros al canal y de dejarme vuestro like. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad de corazón. Y ya lo sabéis, nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo. Un besazo enorme a todos. ¡Chao!